Hola, ¿cómo están el día de hoy mis amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, el día de hoy les quiero compartir que estoy aquí llegando, aterrizando a la tienda de Target y les voy a estar compartiendo unas ofertas que ustedes pueden aprovechar. Lamentablemente, pues ya no hay mucho tiempo para aprovecharla ya que las ofertas corren de día de domingo a sábado. Bueno, es que ya no hay mucho tiempo para aprovechar. Miren, me quedé pausada porque esta era la televisión que yo les compartí. Creo que ya no está disponible en línea, no me acuerdo, pero cuando yo les comparta algo, por eso siempre, 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 por favor estén al pendiente de Telegram. No es porque uno les esté queriendo enfadar, pero la verdad es que ahí se les comparten muchas ofertas, tanto en Telegram como en Facebook. Estoy como ahorrando con Pina en las dos plataformas. Yo les compartí estas muchas, 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 muchas personas pudieron aprovechar la oferta y hasta ahorita que la estoy viendo está súper grande la televisión. Son de 65 pulgadas. Vea que cómo está marcada en la tienda. Dice que va a ser valida hasta el 19. No sé por qué tienen esta etiqueta. De 629 dólares, las personas la pudieron conseguir a 229.99 me parece. Se imagina, tenía como un 63% de descuento. O sea, buenísima. El otro día que me fijé no estaba, pero a veces las quitan y las vuelven a poner. En un dado caso que para cuando les salga el video esté disponible, les dejo el link en el primer comentario. Porque, como les digo, el otro día que me fijé yo no estaba ya. La quitaron, pero muchas, muchas, muchas personas pudieron aprovechar. Así es que siempre trata de seguirnos por ahí, como les digo, por Telegram y por Facebook para que no te pierdas ninguna de las ofertas. Así es que bueno, vamos a seguirle por aquí. A lo que veníamos, ya saben, como siempre yo me fui del Tingo al Tango. Pero bueno, esta oferta de jabón que les voy a compartir, a lo mejor no está tan, tan bueno el precio. Pero esta les queda bien como para las personas que no componen en otros lugares. Porque aquí hay de todo, ¿no? Personas de todo. Hay personas que solamente componen en una tienda, solamente utilizan cupones digitales. O bueno, les voy a presentar esta oferta. A lo mejor si ustedes componen en otra tienda los pueden conseguir más económicos. Y también a veces han salido más económicos aquí mismo, en esta tienda. Pero les voy a presentar lo que hay. Miren, ahorita estos productos tienen una promoción que de hecho no está marcada aquí en esta tienda. Pero dice cuando tú compras la cantidad de dos productos, te van a estar dando lo que es una tarjeta de regalo de 5 dólares. Anteriormente a veces nos la habían puesto que era de 10 dólares. Entonces, ahorita solamente es de, ¿cómo se llama? Ahorita solamente es de 5. Entonces, estos productos, tanto el líquido que agarré como el de las bolitas están al precio de 12.99. Al comprar la cantidad de dos, te van a ser un total de la cantidad de 25 dólares con 25.98. Para estos productos hay cupones. Si tú entras a tu aplicación de la tienda, está un cupón de 3 dólares para estos productos, para las bolitas. Y luego está este otro de 3 dólares para el líquido. Aplicando los dos cupones, estarías pagando la cantidad de 19 dólares con 98 centavos. Pero nos van a dar 5 dólares en tarjeta de regalo. Al final la compra queda por 14.98. Si lo divides entre los dos, nos queda por 7 dólares con 49 centavos cada producto. Como les digo, a veces nos había salido un poquito más económico. Pero ahorita, lamentablemente, la tarjeta de regalo solamente es de 5 dólares. Miren, a mí lo que me hizo venir a la tienda es este cupón que hay. Como les digo, es lo mismo. O sea, si ustedes a lo mejor cuponían, ya tienen, ya tienen, ¿cómo se llama? Pues productos. Quizá no necesiten estas ofertas. Pero si ustedes no cuponían tan frecuente, pueden hacer esta oferta. Porque ahorita nos está descontando cuando nosotros gastamos la cantidad de 50 dólares. Están incluidos el Charmin. Están incluidos los Bounty. Están incluidos los, esos Puffs. Los, estos, las toallas. O los Kleenex, ¿cómo se llaman? Nos están descontando 15 dólares. Para que se te descuente eso, tú necesitas de agregar este cupón. Si no te sale en los cupones, ponle por nombre. Yo le puse Bounty, me salió el cupón y ya nomás lo agregas. La cosa aquí es mezclar de los productos que tú quieras. Mezcla de los productos que tú quieras. Vamos a llegar a la cantidad de 50 dólares y le vamos a estar bajando 15 de la compra. Puedes agregar paquetes grandes, paquetes chiquitos, de lo que tú quieras. Vamos a estar haciendo diferentes ofertas. A ver, como este está 32. Espérate, ¿cuál es el paquete? Este, este creo que es diferente precio. ¿Cuánto cuesta? Este es el Mega Charminzote. Este es el Mega Charminzote. Ok, este es el de 32, ¿ok? Creo, sí. 32.99. Ahorita vamos a sacarle matemáticas. Nos faltarían 20 para este. Pero acuérdate que tú te puedes llevar si quieres hacer la matemática o los más chiquitos, los productos que pueden agregar. Vamos a ir agregándolo aquí. 32. ¿Qué? 32.99, ¿verdad? 32.99. Puedes combinar Charmin con Bounty o puedes llevártelo como tú gustes. Estos están a... Dijimos que nos faltan 20 dólares, ¿verdad? Estos están a 13.96. Estos están a 7. 7 y 7 serían 14. Nos faltaría... Que si ponemos 3 paquetes es mucho. 14. Sí, nos pasamos todavía. Pero igual se puede también. O este de... Ah, ya se completa con este. Está carísimo. No, no. Este no es el precio de este, ¿o sí? Este debe ser del de 20. ¿Cuánto cuesta este paquete regularmente? O ese es de 14.99. ¡Wow! ¡Qué caros están los precios! Dice paquete de 12 rollos. ¿Sí? ¿Es este? Demasiado caro el papel. Demasiado caro. Dos. ¿Te están viendo? ¿O estoy viendo yo mal? 12.99. Digo, 19.99. Hasta le ando queriendo cambiar el precio. ¡Wow! Ya con eso obviamente se completa 19.99. A ver. No. Sí, ¿no? Sí se completa. Más. 19.99. Se nos... Sí, nos pasamos a 52. Aquí le rebajamos el cupón de 15 dólares. Aquí te conviene hacer estas ofertas si tú tienes tarjeta de regalo. Y como te digo. En caso de que tú no hagas cuponeada en otro lado. Porque si tú haces cuponeada en otro lado. A lo mejor puedes sacar paquetes más chiquitos a un mejor precio. Pero igual, como les digo. Mi trabajo es presentar en las ofertas. El que le quiera aprovecharlo. Puede aprovecharte. Pagarías esto. Pues pone que en este caso nada más llevamos dos. Los querían por 18.99. Que no es lo justo. Porque pues obviamente un paquete está más grande que otro. Pero vamos a... Vamos a sacar diferentes matemáticas. Este se me hizo carísimo. La verdad. Carísimo que se me hizo ese. Voy a tratar de ponerles una con los paquetes que están un poquito más económicos. Que no veo. No veo. A ver estos de 8. Vamos a ver cuánto nos podemos llevar como para llevar paquetes chiquitos. En caso que le interesen. Que como le digo. Te pones a sacar cuenta. Quizás sea la misma. Estos son 30 paquetes. Y esos son 6. Entonces es como que una cosa con otra también. Déjame deshacer la matemática con esos de 8.29. Y ahorita vamos a ver las bounty. Porque igual como les digo. Se puede combinar. Solamente son ideas. Ok. Me vine para estos que están acá. Estos cuestan el precio. Es igual básicamente que el otro que estaba allá del azul. No sé por qué están más económicos. Estos. Están a 7.59. Ok. Dije. Bueno. Vamos a tratar la matemática con esos 7.59. Creo que le había puesto 7.8. Vamos a ponerle con 7. Ok. Con 7. Se nos hace un total de 53.13. Ok. 53.13. Obviamente podemos quizás mezclarlos. Para que nos quede más económico. Ahorita les digo. Les sigo sacando matemáticas. Menos 15 dólares en cupones. Estamos hablando de 7 paquetes. Te tocaría pagar 38.15. Esta no le están regresando tarjeta ni nada. Si tú lo divides entre los 7 paquetes. Te está quedando cada uno por 5 dólares con 44 centavos. Que para las personas. Igual te lo vuelvo a repetir. Que no hacen mucho esto de los ahorros. Está súper bien. Esta transacción también. Sería de eso. ¿Sale? Esa es la segunda matemática. Mira. Otra opción es este. Que dice que cuesta 26.49. Podemos poner uno de estos. 26.49. Creo que hay de color blanco. Digo. El azul. Y el. Los han pesado los productos. Este. Vamos a poner otro del Charmin. Esos que están ahí arriba. De 8.29. Que les había dicho. 8.29. Vamos a ver. Casi me doy en la cara. Ok. Este de 8.29. Lo ponemos por aquí. El Bounty. Está incluido también. El. Sí. El Charmin y todo. Entonces. ¿Aquí cuánto nos llevamos? 26. 20. Nos falta poquito. Como una más de. 15. Más o menos. Creo. Vamos a ver. Mira. Esas toallas son de las de 8.99. Dice. Ah no. Las de aquí de abajo. Estas son de las de 8.99. Podríamos meter. Creo que dos. Se completa. Creo que con las dos. Déjame. Déjame ver. Creo que aquí con esas dos. Se completaría. Ok. Sí. Miren. Si ponemos dos de esas del Bounty. De 8.99. Una de estas de 8.29. Y esta de 26. 49. Me parece que les había dicho. Sí. Ahí está. Todos los precios. Mira. Se nos hace un total. De la cantidad de 52 dólares. Con 76 centavos. Ve. Digo 50. 52. Con 76. Sale. Entonces aquí le estaríamos descontando. Lo que vienen siendo 15 dólares del cupón. El cupón solamente te aplica para una transacción. Te tocaría pagar. C. 37. Con 76. Entonces lo estaremos dividiendo entre 1. 2. 3. 4. Ok. Lo estás dividiendo entre 4 productos. Te vienen quedando por 9. 44. Como te digo. No se me hace muy justo. Porque unos paquetes están más caros. Que otros. Por ejemplo. Como este. Obviamente está a 26. Entonces. Sí. 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 Cambia. Cambia. ¿Verdad? Obviamente. Por ejemplo. A ver. Esos son mega paquetotes. Estos son mega, mega, mega paquetotes. ¿Cuánto cuestan estos? Bien. Enormes. 27. 27. 64. Pero vi los. Mega rollos. 27. 64. A ver. Si ponemos dos de esos. Déjame ver. A ver. Si se completa. Con uno de 8. 27. 74. Les he dicho. Creo que sí. 27. ¿O cuánto había dicho? Ay. Ya se me olvidó. 27.69. 27.69. Ok. Vamos a ponerle dos paquetones de esos. Pero paquetones. Ah. Mira. Con 12 completa. Ah. Pues claro. Ahí está. Mira. Con 12 completa. Hasta nos pasamos. Sí. Sería muy caro. Creo que poniendo los dos. Bueno. Podríamos dejarlo así. Menos 15 dólares. ¿Verdad? Se nos ha tocado pagar 40. Divididos entre los dos. Y bueno. Nos quedan como a 20. Te estarías ahorrando como 7. 7 y centavos por cada paquete. Esa es otra idea también. Que tú puedes estar checando. Los Bounty de ahí. Las de 8.99. Si ponemos que como 7. Si ponemos como 7 o 6. 8.99. A ver. Si ponemos 6. 53.6. De esas. De 8.99. Es el paquete de ahí de arriba. O es el paquete de aquí de abajo. A ver. Este es el precio de esta. Ah. Sí. Es la misma. Pero estas traen más. Creo. Sí. Estas de ahí de arriba. Dice que son 4 Mega Rolls. Pero ¿Cómo está? No. Son otros. Son estos. Lo están hablando de estos. Están medio raros los precios aquí. Esa es ese. Ahora no. Está raro. Entonces. Le descuentas los 15 dólares. Te toca pagar los 38. Dijimos. ¿Entre cuántos paquetes habíamos dicho? 7. 8.99. 8.99 por 7 creo. No. Por 6. 8.99 por 6. Era por 6. Menos 15. Divididos entre 6. 6. 6.47. O sea. Algo que nos estamos ahorrando poquito de cada producto. Así es que ahí está esa otra oferta también. Y bueno mis amigos. Pues yo con esto me voy a despedir de ustedes. Solamente les quería pasar esta información de este cupón que tenemos. Traten de aprovecharla ya que no tenemos mucho tiempo ya. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Sale. Adiós.